¡No! ¡Laj! 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 ¡Ay! ¡Que viene! ¡No por mí! ¡Me voy! ¡Huyo! ¡Huyo de aquí! ¡Fuera a todos! ¡No! ¡Estoy en The Walking Dead! ¡Estoy en The Walking Dead! ¡Fuera! Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal estamos! ¡Ja, ja, ja! Fijaos chicos, estamos en un nuevo vídeo como digo y hoy vamos a continuar con el tema de la supervivencia a un mod muy especial de la semana pasada que os gustó un montón chicos y todavía nos habían quedado cosas por explorar por ejemplo os voy a enseñar que tenemos por aquí un cubo del vacío, un cubo de agujeros negros de hecho no sé por qué el agujero negro no es negro, no lo entiendo, pero bueno, ¿queréis ver? ¡Ay Dios mío que me muero que tengo la garganta destrozadísima! Por cierto chicos, si queréis más mapas locos o mods locos como este a ver si conseguimos superar los 10.000 likes, ¿vale? Bueno, ¿queréis ver cómo está el servidor ahora mismo o la partida? Realmente no es un servidor, es una partida con el tema del tsunami de la semana pasada que tendréis el vídeo en la descripción por si no lo habéis visto chicos el vídeo sobre sobreviviendo a un tsunami en Minecraft pues lo vais a ver a continuación, mirad Esto es cómo ha quedado el tsunami contra el fuego verde de la destrucción O sea, fijaos, fijaos chicos, fijaos, madre mía chaval, madre mía chaval Si es que a medida que además me voy moviendo el fuego se sigue propagando a través del agua porque además si bajo, fijaos, es como agua y fuego ¡Agua y fuego! De hecho no sé muy bien por qué el agua es como que me pone algo en la cara Fijaos que esto no es normal, ¿no? Esto normalmente en Minecraft no aparece, ¿no? Ahora mismo tengo mis dudas Bueno, chicos, no sé, fijaos que se ven hasta los chunks Fijaos que se ven cada uno de los chunks Bueno, como digo, no sé si la partida, si este mapa va a sobrevivir Si el lag va a ser completamente bestial Es que madre mía, el fuego lo está pillando todo, tío Bueno, como digo, no sé si el mapa va a sobrevivir Si voy a tener que crear un mapa nuevo Pero en el día de hoy, chicos, vamos a probar nuevos desastres A ver si podemos... De hecho se me acaba de quedar pillado Fijaos, 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 se me ha quedado pillado ¡Muerte! ¡Muerte del mapa! Minecraft ha muerto, tío Vale, finalmente he tenido que rehacer el mapa porque madre mía, fijaos que había petado ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¡Ah, es un lucky block! ¡Se ha quedado aquí pitad! Bueno, vale, no pasa nada En fin, a ver, vamos a preparar el siguiente de los cubos, chicos En el día de hoy vamos a sobrevivir Esto creo que es como el tsunami Pero en plan tóxico, fijaos Madre mía, chaval A ver, ¿funciona o no funciona? ¿Esto funciona? ¡Oh, esto igual! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices, qué dices? ¡Es un tsunami con zombies! ¡Madre mía! ¡Increíble, me encanta! Mirad, 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 mirad Es como el tsunami Pero lleno de zombies, tío ¡Uy, Dios mío! Es un tsunami infectado Es un tsunami maligno De hecho, se mueren, se mueren los zombies aquí ¡Hola! ¡Zombicillos! Vale, ¿y esto? ¡Me encanta! Vale, vamos a utilizar esto Para hacer un agujero negro No sé cómo es el agujero negro Tengo mis dudas Pero vamos a lanzarlo aquí arriba A ver ¿Qué dices, qué dices? ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiene mala pinta, tiene mala pinta, tiene mala pinta, tiene mala pinta! ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué se lo está...? ¡Mira, lo está consumiendo! ¡Se lo está consumiendo! Está haciendo un agujero alrededor ¡Me encanta! Vamos a buscar un sitio bueno Vamos a buscar un sitio mejor Por aquí detrás, por aquí detrás, por aquí detrás Son como todos los bloques de... ¡Dios, me he metido dentro! Vale, ya está Vale, vale Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a venir aquí Vamos a hacer un agujero negro de estos ¡Uy, Dios, me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Vale Agujero negro Aquí, vamos a hacerlo aquí A ver, ¿ahí? ¿Quiere hacer agujero negro o no quiere hacer agujero negro? ¡Uy, Dios mío! Creo que lo he lagueado Creo que lo he lagueado ¿Qué está pasando? ¡Dios, que viene el tsunami! ¡Rápido! ¡Pon el agujero negro! ¡No me dejan! ¡Madre, la estoy liando, ¿verdad? La estoy liando, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Que viene! ¡Que viene el tsunami! Oye, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo? Sí, se ha lagueado completamente el mapa, tío Se ha lagueado... ¡Dios! ¡Fijaos esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer una cosa Mira... ¿Cómo está el agujero negro? No lo sé Bueno, da igual A ver, voy a poner game mode Game mode 0 ¿Crees que voy a sobrevivir? Es que se ha bugueado el mapa, tío Tengo que cancelar el mapa Vale, o sea, hay mucho lag Hay mucho lag Pero mirad el agujero negro, tío Ya tiene su efecto Ya está empezando a afectar ¡Madre mía! Vale, vale ¡No, no, no! ¡Me absorbe, me absorbe! ¡Me está absorbiendo, tío! ¿Qué soy un bloque? ¿Qué estoy dentro? ¡No, no, no, no! ¡Déjame vivir! ¡No, no, no! ¡Ay, socorro! ¿Dónde estoy? ¡No! Mirad que agujero está haciendo hasta el centro, tío ¡No, no, no, no! ¡Me absorbe, me está absorbiendo! Vale, quiero sobrevivir ¡Quiero sobrevivir! ¡Quiero sobrevivir! Vale, vale Lo consigo, lo consigo Lo logro, lo logro Vale Escapa, 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 escapa Escapa del agujero negro ¡Oh, Dios mío! Vale, ¡cuidado! Mira, está absorbiendo a los zombies también, tío Los está absorbiendo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado No estoy en creativo ahora, ¿eh? No estoy en creativo ¿Hola? ¿Por qué los zombies están mirando hacia aquí? Vale ¡Ah, socorro! ¡Dios! Vale Voy a intentar ¡No! ¡No, no, no! Voy a intentar bajar A ver, a ver ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! Vale Ya está Es que me absorbe El bloque me absorbe Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar Es que me he pasado, tío He puesto ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos agujeros negros he puesto aquí? He puesto demasi... Dios mío Madre mía Madre mía, la pobre vejita Quiero bajar Quiero bajar, tío Vale Me está dejando vivir Vale No, estoy dentro de piedra Mira, mira No puede ser Por favor Dejad de vivir ¿Ha sido un sueño? ¿Ha sido un sueño? ¡No! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Socorro! ¡Dios mío! Vale Creo que voy a rehacer el mapa otra vez Voy a rehacer el mapa Porque no puedo vivir No puedo vivir No, 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 no Vale, rehago el mapa Vale, chicos He vuelto a rehacer el mundo De acuerdo Vamos a ver Vamos a poner El bloque Del agujero negro aquí ¿Vale? Lo colocamos De acuerdo Nos quitamos el creativo Game mode Cero ¿Qué creéis? ¿Voy a sobrevivir? ¿O no voy a sobrevivir? Al agujero negro en Minecraft Chicos ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? De hecho voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner de nuevo game mode Voy a sacar Creepers ¿Y se absorbe a los creepers? ¡Mirad qué agujero, chaval! Oh, Dios mío Espérate 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 Déjame salir de aquí Déjame salir de aquí Por Dios Déjame salir de aquí Vale No, tío No, no me deja 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 Déjame, déjame, déjame He sobrevivido Vale, ya está Ya está Ya está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estaba Quería Quería meter aquí Algún animal Pero es que me va a absorber, tío Vale Absorbe a los creepers Bueno, si es que quieren aparecer Porque me parece que no quieren aparecer Los puñadores creepers Vale, ya está Venga De nuevo tenemos un poquito de lag No pasa nada El lag se acabará por terminar Eso no os preocupéis Porque esto está solo comenzando Madre mía O sea, todos los bloques están apareciendo ahí Si os dais cuenta De una manera súper rápida Todos los bloques de Minecraft O sea, Dios Vale El lag está dejando De desaparecer No, Dios mío No, ya estoy aquí Ya estoy aquí Vale Ya, tranquilo, eh De hecho, ni siquiera me ha quitado todavía el creativo Yo lo había quitado Creo Que lo había quitado Ya no estoy seguro Eh, sí Lo había quitado Pero bueno Eh, sí con creativo Aunque no me está haciendo caso Al Al ¡Aaah! Dios mío No Esto da mucho lag Mira, mira Venga, haz un agujero enorme ¡Vamos! Madre mía ¿Esto le puedo golpear? No, ¿verdad? No me deja No, no Es imposible, tío O sea, no A esto no puedo sobrevivir No se puede sobrevivir a esto No se puede sobrevivir a esto Vale, me voy a ir lejos Me puedo ir lejos Me puedo ir lejos Me puedo ir lejos Dime que sí Dime que sí Vale, lag Fuera Vale Vale La cosa es que no sé Cuando me va a quitar el lag Porque sigo en creativo Cuando yo le he dicho Que no quiero creativo Aunque los chucks Siguen cargando, tío Hmm A ver, a ver, a ver A ver Quiero ver si se colocan los bloques No se colocan los bloques Vale ¡Hay lag! Ahora mismo El juego no se está moviendo Porque Si no Esto haría ruido Haría Pero no hace nada Básicamente está lleno de lag Vale Ese bloque es imposible de jugar Vamos a reiniciar de nuevo el mapa Una vez más Y probamos otra cosa Vale, ya está A ver si por fin puedo hacer algo Madre mía Bueno, ya he hecho unas cuantas cosas Pero me gustaría seguir explorando este mod A ver Teníamos el tsunami Que ya lo hemos hecho El void Este no lo hemos hecho todavía Este sí Este también El toxic también El frozen no Y el paint Esto es de paint Estos tres últimos Los vamos a dejar para otro vídeo chicos Por si llegamos a muchísimos likes en este vídeo Vale A ver si conseguimos llegar a superar esos 10.000 me gustas Y probamos estos buckets Pero vamos Vamos a probar este El bucket Del vacío A ver que genera esto tío Vacío Vale Vacío Es como si fuera fuego tío Vale pero Se propaga o no se propaga Hola ¿Te propagas? Si ¿Se propaga o no se propaga? No lo sé Tengo dudas No lo sé No sé si se ha vuelto a quedar pillado esto tío ¿En serio? Ah no No se ha quedado pillado Esto es un poco raro ¿no? Vale es como que Se propaga Pero Oh vale 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 Ahí está ahí está Ya está ya está Le ha costado Le ha costado arrancar O sea Esto es como Eh Vamos a hacer una competición Vamos a hacer la competición Del tóxico Versus el vacío Vale Vamos a hacer aquí El tsunami tóxico ¿Quién crees que va a ganar chicos? ¿El tsunami tóxico O el vacío? A ver quién va a ganar chicos 3, 2, 1 Vamos a por ello Empezamos Con el tsunami A ver Se queman los zombies Mira madre mía Pues como no se va a laguear tío Pero como no se va a laguear Pero como no se va a laguear Dios ¿Cuánto ¿Cuánto puedo sobrevivir aquí? Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Mira, 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 mira Madre mía chaval Game Mode Mode Uno de cero Zombies Esto es The Walking Dead tío ¿Qué pasa compañeros? Venid para acá ¿Qué dices? ¿Qué les ha pasado? Ay Dios mío Vale, se han lagueado ¿verdad? Se han lagueado, se han lagueado Hola compañero No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Mis pisecitos, mis pisecitos Mis pisecitos, mis pisecitos Mis pisecitos No Lagh, lag, 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 lag Ay, que me viene a por mí Me voy Huyo Huyo de aquí Fuera todos No Estoy en The Walking Dead Estoy en The Walking Dead Fuera, 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 fuera Vale, 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 vale Ay Dios mío Me he conseguido Ahí os quedáis, petejos Ahí os quedáis Ay Dios mío Vale, ¿Cómo va el vacío? ¿Cómo va el vacío? Versus Oh Dios mío Uy, me muero tío Es como, como si fuera lava por dentro Fijaos Ah, ah, ah Socorro Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Vamos a seguir por aquí Vamos a deshacernos de todos esos zombies Madre mía, será por zombies tío Vale Y el vacío Fijaos que está Eh, yendo por Es que no se ve nada tío Por aquí No sé cuando me meto debajo No, que me ahogo tío Que tonto soy Ah no Que me da hambre Me da hambre Ouchi Me estoy muriendo No, 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 no No te mueras Ay por Dios Vale, vale O sea, me estaba dando hambre La, el agua tóxica esta Da hambre Uy, que interesante tío Que interesante Está muy, está muy genial, eh Está muy genial Vale, pues creo Que está ganando El agua tóxica, eh Al vacío Yo creo que sí Yo creo que sí Me voy a meter aquí debajo A ver Vale, es como si fuera lava todo, ¿no? Sí Realmente como que por dentro Es lava Pero como que Los alrededores de la lava Es negro Básicamente Vale Pues Yo, este ¿Cómo les gusta más, chicos? Ponedme en comentarios ¿Cuál os ha gustado más? Si La El tsunami normal O el tsunami tóxico A mí me gusta más El tsunami tóxico, tío Ay, pobres pollitos Vais a morir Porque da hambre esto A mí me gusta más El tsunami tóxico, eh Pero ponedme en comentarios ¿Cuál os gusta más? Para yo, para yo saberlo Eh Pollitos, vais a morir Lo sabéis, ¿verdad? Adiós, pollitos ¡Que se convierten! ¡Se convierten en zombies! Vale, ahora lo entiendo, tío Los animales se convierten en zombies Los animales que toca esto Se convierten en zombies Es brutal Me encanta Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Rápido, antes de que te conviertas Ven aquí, ven aquí Ahí está Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Vamos, zombies, 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 zombies Todos zombies, todos zombies A ver, a ver, a ver A ver que ocurre A ver que ocurre A ver que ocurre Mira, mira, mira Cómo se convierte Mira cómo se convierten en zombies Mira cómo se convierten en zombies Todos Madre mía, chaval Madre mía, chaval Me encanta Me encanta Este mod me encanta O sea, en serio Yo creo que este es mejor Que el anterior todavía, eh Madre de mi vida Todos convertidos en zombies Pues bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Ya hemos visto El efecto que ha producido Este tsunami Tóxico Bestial Transformador Dios Se convierten todos en zombies Vale, voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí Sin creativo Sin creativo, sin creativo Vale Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Que dejéis muchos, muchos, muchos Muchos likes Para más Explorar este ¿Por qué está esto en sombra, tío? Para explorar más este mod Que me quedan todavía cositas por explorar Ya sabéis Dejad muchos, muchos likes Suscríbete Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Toma, toma, apoyo Ah, ah, ah ¡Gracias!